...una jirafa más acorde con su tamaño. Rodeados de fuertes medidas de seguridad y tres personas, dos nanis, una para cada niño y un guardaespaldas, los hijos de Madonna disfrutaron de un día en el zoo. Mientras Rocco permanecía todo el rato en brazos de su fornida nani, Lourdes María demostraba ser una niña independiente y resuelta, corriendo por el recinto a sus anchas y compartiendo los columpios con otros niños que no se imaginaban al lado de la hija de Madonna. La pequeña, con una larga melena castaña, se parece cada día más a su madre y como a ella también le encanta llevar tops que enseñan el ombligo y pantalones pirata. A Rocco es más complicado sacarle parecidos. El bebé, aún muy pequeño, llevaba una gorra típicamente yanqui, que su niñera le cambió de posición para que le diera un poco el sol. Ni Madonna ni su padre Guy Ritchie acompañaron a los niños durante el paseo, que concluyó con Lourdes María agotada en los brazos de su nani. El resto de los días, mientras su madre trabajaba, los niños disfrutaron de los jardines que rodean la mansión del Maresme, donde se alojaban y donde pudimos ver las únicas imágenes de la cantante con su pequeño Rocco en los brazos. Madonna dio un corto paseo por el jardín y volvió a introducirse en la casa, que esos días se convirtió en una auténtica fortaleza acorazada.